¿Qué es el club de Petanca de Reynosa? Acercarse lo máximo posible al boliche es el principal objetivo de una disciplina con la que el Club de Petanca de Reynosa compite la primera división de la Liga Regional. Una competición que este fin de semana vivirá en una maratón en tierras campurrianas, exactamente en el ferial, donde el Club Reynosano se enfrentará al Reocín, al Blanchard de Santander y al Aredo, un partido por supuesto la semana pasada por las malas condiciones meteorológicas. ¿Cuál es el origen de la agrupación? Pues el origen de la agrupación salió hablándolo en los torneos de a ver quién quería federarse y poder jugar el torneo de la Liga de Cantona. Entonces hicimos una reunión y salimos 10 personas, 11 personas, que somos los que conformamos el equipo. De las 11, pues empezamos a buscar patrocinadores, a ver quién apostaba por nosotros y bueno, hemos conseguido tener unos cuantos y bueno, pues hemos empezado la Liga con una ilusión tremenda y estamos ahí en ella, a ver qué pasa. ¿Cómo se divide el equipo para participar en la Liga Regional? El equipo se divide en dos cifletas de tres personas, lo cual indica que el equipo somos 11 personas. Entonces lo que intentamos es que todas las personas del equipo cada semana vayamos rotando para no jugar siempre los mismos. Entonces antes de que empiece el torneo hemos hecho unas alineaciones para ya tener cubiertas cada partido, sabemos los que vamos a jugar. ¿Qué os impulsa a participar en la Liga Regional? Pues bueno, en primer momento el apoyo de toda la gente que nos iba viendo en los torneos que hacemos aquí en la comarca. Nos decían que teníamos facultades para poder competir en la Liga de Cantabria y ese fue yo creo que el mayor impulso. El que nos animó a hacer una reunión. Y a partir de ahí pues de la gente que jugamos en los torneos, pues más o menos la gente que quiso participar, somos 11 personas en el equipo, de los cuales pues bueno, tenemos que formar dos equipos de tres para poder participar en los partidos cada fin de semana. Lo cual nos lleva a tener que dividir a la gente para ir rotando sobre todo el fin de semana para que pueda jugar el termino. La verdad es que hay que tener también suplentes, porque ya sabemos que las competiciones según surgen, unos pueden, otros no pueden y tienes que tener también, no puedes jugar con el equipo de los seis justos, porque entonces igual algún día te falla alguno y siempre puede pasar algo y no puedes echar la competición. ¿Hay algún requisito para ingresar en el equipo? Pues no, las ganas de jugar, la ilusión y no hay ningún requisito, no se necesita ninguna edad específica. Nuestro equipo está conformado por, de todas las edades, desde 17, 18, 30, 35, 50 y algo, o sea, no hay una edad específica. Con eso pues queremos hacer también un llamamiento, a ver si sale... Sí, aprovechar la oportunidad esta para que toda la gente que quiera participar y se quiera animar a jugar a la petanca, pues que las puertas están abiertas, que hay sitio para todos. ¿Qué iniciativas pretenden incluir? Pues queremos incluir un equipo de juveniles y un equipo de chicas, a poder ser. ¿Cómo son los entrenamientos? Pues los entrenamientos se juegan en dos días a la semana, en dos horas, dos horas y media más o menos, y nos contamos todos los miembros del club y se intenta simular los partidos que se van a jugar en la semana, se cogen los dos equipos titulares y se ponen de pareja y juegan contra los otros miembros del club para entrenar y entrenar sus tácticas y poder estar más seguros a la hora de jugar, sabiendo que tienes confianza en tu compañero y poder jugar más a gusto la partida y más tranquilo. ¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en un partido? Bueno, pues en un partido lo más importante, aparte de tu equipo, ya hablaré de ello, también es la pista. Vamos a jugar fuera, solemos ir una hora antes para intentar correrla, porque los terrenos del juego no siempre son iguales, unos son de grija, otros son de arena, entonces varía como tirar la bola de uno a otro. Luego, también es muy importante la comunicación en el equipo y la estrategia, depende de cómo se plantea el partido, de cómo vayan las bolas, la comunicación entre nosotros es muy importante para luego la resolución del partido. ¿Cómo afrontan la temporada? Bueno, pues ahora estamos en tercera posición, con tres partidos menos por descansos y dosas de la nieve que no hemos podido jugar, y hemos jugado dos partidos, el primero le empatamos, jugamos contra Blanchard y Santander, y se juegan cuatro partidas y ganamos dos, y las tardas perdimos, y nos quedamos empate y sumamos un punto. Y el siguiente partido que lo hemos jugado aquí en casa, hemos jugado contra Estillero y les ganamos tres partidas a una, y hemos sumado dos puntos, y nos encontramos terceros, y ahora nos quedan jugando la temporada y jugar los partidos que hemos atrasado, para intentar seguir jugando juntos y intentar ganar la liga, que es nuestra expectativa. ¿Qué expectativas tienen? Bueno, aparte de lo que ha dicho mi compañero, este fin de semana tenemos una buena oportunidad de ponernos los primeros, tenemos tres partidas, una plaza de Laredo, que pudimos jugar la semana pasada, y las otras dos que son las que nos toca el fin de semana. La verdad es que las expectativas son buenas, porque hemos empezado un poco, que no sabíamos cómo nos íbamos a encontrar la liga, la división, y estamos muy contentos, así que, bueno, aspiramos a subir a división, porque sería jugar con los mejores de Antabria. Poco a poco vamos cogiendo confianza en los compañeros del equipo, y nos sentimos más cómodos jugando, y a la vez hasta que hemos ganado al líder de la liga, bastante a gusto, y bueno, todo será seguir intentándonos y intentar ganar. Once son los jugadores que conforman el club de petanca de la capital campurriana, un equipo guiado por Miguel Ángel Prieto, que actualmente se sitúa en el tercer puesto de la competición liguera.